No te podés perder la fiesta del Bicentenario. Un festejo como este solo se vive cada 100 años. Agéndate. El 22, 23, 24 y 25 de mayo te esperamos en la 9 de julio. Lo hicimos entre todos. Festejemos entre todos. Argentina Bicentenario. Fuimos capaces. Somos capaces. Presidencia de la Nación.